Cuando pierda todas las partidas Cuando duerma con la soledad Cuando se me cierren las salidas Y la noche no me deja en paz Cuando siente miedo del silencio Cuando cueste mantenerme en pie Cuando se revelen los recuerdos Y me pongan contra la pared Resistiré Erguida frente a todo Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida sufren fuerte Soy como el junco que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré Para seguir viviendo Soportaré Los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré 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 Cuando el mundo pierda toda magia Cuando mi enemigo sea yo Cuando me apuñale la nostalgia Y no reconozca ni mi voz Cuando me amenace la locura Cuando mi moneda salga cruz Cuando el diablo pase la factura O si alguna vez me faltas tú Resistiré Erguido Frente a todo Me volveré De hierro Para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida Soplen fuerte Soy como el junco que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré Para seguir viviendo Soportaré Los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré Resistiré Besiciré Resistiré 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 Cuando pierda toda la partida Cuando duerma con la soledad Cuando se me cierra en la salida Y la noche no me deja en paz Resistiré, erguido frente a todo Me volveré, te iré ropa en duración de la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como un conjunto que se joda pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré Venga, adiós Espero que esto se arregle pronto Que nos veamos, que nos juntemos todos Cuando me apañen en la nostalgia Estamos aguantando Ni se te ocurra Ni se te ocurra A por el pan y al A por el pan y al Cuando a mi boleda salga a tus Cuando le abro pase la factura Esto se tiene que acabar. Muy bien. Por si alguna vez me faltas tú. Resistiré. Hola, estamos bien. Pero nada de bien. Me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte. Soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue el tiempo. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se cierren en pedazos. Resistiré, resistiré. ¿Qué haces? ¡Oh, what! Resistiré. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte. Me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte. Resistiré. Soy como el conjunto que se dobla, pero siempre sigue el tiempo. Resistiré para seguir viviendo. Yo soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos. Resistiré. Resistiré. Gracias.